Regla de Markovnikov Ese es para llamarlo a la hora de comer, no vea Cuando fuera así con la madre ¡Markovnikov! ¡Sube para arriba! Cuando se adiciona un reactivo asimétrico a un alqueno o alquino la parte positiva del reactivo hidrógeno se adiciona preferentemente al carbono que tenga mayor número de hidrógenos Eso era por lo que antes he dicho que no sabía, es eso O sea que la tía primero lo explica y luego da la regla En fin Bien, bien, pues A ver, vamos a hacer el de antes CH3 C, CH3 Doble enlace CH CH3 Más HBr Dice Markovnikov Un reactivo asimétrico, este es asimétrico, no son los dos iguales A un alqueno, esto es un alqueno La parte positiva del reactivo, que es el hidrógeno Se adiciona al carbono que tiene mayor número de hidrógeno Entonces el hidrógeno iría aquí porque este tiene un hidrógeno y el bromo aquí Que es lo que nos ha salido antes Si es que el que sabe, sabe Y el que no, que haga unas oposiciones y eso Y está, ya está ¿De qué no? Venga Gracias, gracias Gracias, gracias